Señora Presidenta, pues sí, la inseguridad es hoy un problema que afecta a todos los mexicanos y en este Congreso lo que hemos hecho es dar muestras de estar a la altura de las circunstancias y estamos enfrentando este flagelo entre muchas cosas, aprobamos la Guardia Nacional. Creo que el problema es cuando se trata de destruir el esfuerzo por cuestiones electoreras, por ejemplo. Hace más de un año, juntos aprobamos el artículo quinto transitorio para que el Ejecutivo pudiera disponer de las fuerzas armadas y hoy, hace unos días, en un acto que no representa a la mayoría de la Cámara de Diputados, la presidenta de esa Cámara inició una controversia constitucional en contra del acuerdo por el cual el presidente ejecuta esto. Pero, en fin, la situación ahora es que en esta especie de estrategia, le digo yo, electorera, parece que el PAN intenta impedir la operatividad de la Guardia Nacional. El problema es que los únicos perjudicados en esta estrategia de corte conservador, pues son los ciudadanos, ¿no? A diferencia de eso, nosotros tenemos el plan de pacificación del gobierno federal que ha mantenido sin aumentos sensibles el delito de homicidio, se ha roto, se ha roto, muy importante, la tendencia histórica de su crecimiento, el secuestro disminuido en un veinticinco por ciento, y el robo a transitorio en un cuarenta y cinco por ciento. Todo ello, todo ello a pesar de que en Guanajuato, ahí sí, la violencia se está desbordando. En Guanajuato se comete el trece por ciento de los homicidios dolosos de todo el país. Hay mil quinientas treinta y cuatro personas que han muerto en ese estado de enero a mayo, y sin embargo, el gobernador se rehúsa a ir a las mesas de seguridad y hasta se ha jactado de no hacer. Dice, no he estado, ni iré a esas reuniones, ya se lo, ya se lo he dicho públicamente a todos, y lo vuelvo a repetir. Dijo hace no mucho. Fíjense, esto es una barbaridad porque también se niega a utilizar el presupuesto de seguridad, toda vez que, de acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, no ha ejercido cabalmente ese presupuesto destinado a la seguridad pública del fondo de aportaciones para la seguridad. Y todo esto, por si fuera, por si no fuera suficiente, y para agravar el problema, más aún, se niega a cambiar a su secretario de seguridad pública, es el mismo, desde dos mil quince ha hundido a Guanajuato en una espiral de muerte, de delincuencia organizada, y aún con esos antecedentes, el gobernador, pues lo ratificó en su gabinete. Esto no se lo merece el pueblo de Guanajuato. Creemos que hoy debemos realizar este respetuoso llamado, enérgico, exhorto, para que se piense, primero que nada, en el interés de los habitantes, de los hombres, de las mujeres, de los niños, que se dejen a un lado las estrategias mezquinas y que se coordinen con el gobierno federal y con la Guardia Nacional. Sí, con esa misma guardia, claman por un lado, pero por otro, pretenden quitarle su operatividad y su buen funcionamiento. Hoy pedimos que se coordinen dentro de un marco institucional y legal, que cada parte apoye y que dentro de sus facultades haya esta voluntad clara de coordinación y de colaboración. Así lo han hecho la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la propia Guardia Nacional. Es un momento de pedirle al gobierno de Guanajuato que se tome en serio la vida de las personas, así como su libertad y la inminente necesidad de defender sus vidas y sus bienes, por supuesto. Que se capacite a sus policías, a sus ministerios públicos, que se cumpla con ese programa llamado el del fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales que fue presentado ante la Secretaría de Seguridad desde septiembre del año pasado. Solamente juntos el gobierno, los gobiernos estatales, municipales, van a poder combatir este terrible flagelo que es la inseguridad. Se necesita de colaboración y de coordinación. El plan de pacificación está funcionando. Se están atendiendo desde sus orígenes los diversos tipos de violencias que heredamos en este país terribles. Estaremos viendo cada vez mejores resultados. Necesitamos tener ahora mucha colaboración y mucha coordinación. Hoy pedimos esta coordinación por el bien de todos los mexicanos y las mexicanas, de todos los guanajotenses. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.